Vale Ah, claro, lo corta ¡Hala, qué bueno! ¿Y ya tienes el huevo de codorniz? ¿Qué pasa, exomaniacos? Como nos encanta comer, nos encantan los alimentos y nos encantan los huevos Hoy vamos a hacer experimentos Bueno, no, me lio, perdón ¿Qué? ¿Qué? No sé Hoy vamos a ver unos cuantos inventos de cocina Relacionados con los huevos Nataria Nataria Madre mía ¿Pero por qué no sabemos hablar ahora de repente? No sé hablar Nataria y Nayren Han preparado gadgets de cocina Ten huevos Claro Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy A lo largo de internet se venden una serie de productos muy extraños Dedicados a este increíble alimento Productos los cuales nadie ha pedido nunca jamás No, o sea, solucionan problemas que no había en ningún momento Así que los hemos comprado, nos hemos gastado los dineros Y vamos a verlos Entro huevos Los huevos son un gran alimento Una gran fuente de proteínas De hecho, para que lo sepáis Aquí va un dato de Maidencito nutricionista Ponte las gafas Espera Ahí le tenemos Es Maiden nutricionista La proteína del huevo es la que se usa como top Para clasificar el resto de las proteínas Tanto vegetales como animales Y encima los huevos están muy ricos Exactamente Y hay que comerse todo lo del huevo ¿Cómo que todo? ¿La cascara no? No, 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 la cascara no Que puede contener salmonellosis Es muy importante comerse también la yema Porque es una fuente de vitaminas muy importantes Como la vitamina A Y no me equivoco Maidencito nutricionista mirando en Google Hay que mirar bien la fuente siempre Mira, es rico en hierro, sodio, calcio, potasio Vitaminas B, A, D y B12 Que por cierto, ahora en época de coronavirus Es muy importante aumentar nuestros niveles de vitamina D ¿Y qué se puede comer? Aparte de huevos Huevos, salmón, champiñones Que se hayan secado al sol Caballa Ok Si queréis saber más cosas sobre los alimentos Podéis leer nuestro libro Maitalia y la comida En la que sale Maiden Y Maiden nutricionista Y yo también Pero tú eres secundaria Hecha esta promoción del libro Vamos a hablar de los gadgets estúpidos Que hay para estos increíbles alimentos Os aseguro que os van a dejar con la boca ojiplática La boca ojiplática Eh, creo que eso no va así, eh Os va a dejar con el trasero torcido Vuestros turullos Voy a cortar, voy a cortar Voy a cortar Y son las Excisors Eh, que lo acabas de inventar Sí, bueno, a ver, inventar Eh, lo he dicho en inglés Son tijeras de huevos Vamos a sacarlos de su envoltorio Porque está un poco sucio Y no se aprecia nada Y lo que no sé es por qué vienen dos, Natalia Si yo solo quería uno ¿Por qué te vienen dos para regalar? ¿Cuánto te ha costado? No lo sé Porque a lo mejor es para justificar el precio Ah, ah ¿Sí? Que soy tonto Que no son para huevos normales Son para huevos de codorniz Vale Pues nada Me voy a ir a por huevos de codorniz Ah, el precio, precio Oh, mira 9 euros Muy bien Por unas tijeras Al final me he venido al supermercado Para comprar huevos de codorniz Y así poder probarlo Porque es que yo no me voy a quedar Con las ganas de ver Cómo funciona esa tijera Justo te llaman, increíble Arrancamos de nuevo Ya tengo por aquí Los huevos de codorniz ¿Y qué les pasa a estos huevos Que necesitan de estas tijeras? Pues que son muy pequeñitos, ¿no? No más o menos Acércate Qué bonitos A mí, de pequeño La verdad que me encantaban Fijaos Lo que ocurre con estos huevecitos Tan chiquititos Que parecen de dinosaurios Como los de nuestro próximo libro My Tyler and the Dinosaurios Ya lo veréis, ya lo veréis Spoiler Pues lo que les ocurre Es que por dentro Tienen como una pielecilla Muy dura Por lo que Si tratamos de partirlo Pues Es Muy Complicado Bueno En realidad tampoco ha sido tan complicado Lo recordaba más complicado Pero bueno Tienen este problema La verdad A ver Generalmente Suele ser más complicado de abrir No sé por qué Ha sido tan sencillo Aunque No sé si se ha visto Ha salido disparado Claras Por la mesa Y se podía haber roto Claro Claro Exacto Claro ¿Qué pasa? Lo que yo solía hacer Era con un pequeño cuchillo Le daba un par de golpecitos Le rompía esa pielecita Y ya lo abría Pero Vamos a utilizar ahora Estas tijeras Ah bueno Y no he hablado de las partes Esto es el asidero O el mango O ¿Cómo se llama esto de las tijeras? ¿Asas? Pues Las asas Pues eso Un asidero Mira son para zurdos y diestros Luego En esta parte de aquí Es Donde irá el huevo Si Esto irá aquí ¿no? Digo yo Y en el otro lado Tenemos como una especie de puntilla O cuchilla No sé ¿Lo pruebo? Venga Vaya explicación Más mala les hemos dado Vale Ah claro Lo corta Y ya tienes El huevo de codorniz Si pero se ha quedado media clara Aquí Bueno pero ahora la hecha Oye Oye pero esto está guapísimo A ver O sea no me esperaba yo Que te recortara la tapa entera Carly se quita así Encima aquí Está bien sujeto Con lo cual No No está bien sujeto No está bien sujeto Me lo he inventado Y echamos por aquí El huevito de codorni Que hambre me está entrando Oh mira Podemos hacer un experimento con esto ¿Cuál? El de los huevos geodas ¿Sabéis lo que son los timbres de hotel? Estos son los que les das un toque y hace ping ¿Eso sigue existiendo? Pues hay una cosa muy similar Que servirá para abrir nuestros huevos De una manera muy extraña No entiendo por qué alguien quisiera Quitarle el sombrero a un huevo Hay un gallet que hace eso Si Le quita como un sombrerito al huevo ¿Para qué? No lo sé Vamos a verlo Vente El envoltorio es precioso Sí Mira Vamos a quitarlo Porque tampoco hay nada destacable que comentar Y fijaos ¿Veis lo que os digo? Se parece mucho al timbre de un hotel Consta de varias partes Se las va a inventar Sí Este sombrero metálico de aquí Que se encargará de quitarle una tapa a nuestro huevo Luego tenemos por aquí el tirador O timbre Y la palanca Por ejemplo Supongo que el funcionamiento es así Tú lo pones encima del huevo Estiras hacia arriba Y le das un toque ¡Ah! Que me pillo el dedo Cuidado No le veo Ya está, ya está Es muy sencillo Ya está, ya está Lo probamos Sí, sí, sí Pues nada Coloco un huevo por aquí Mira Esto por aquí ¿Seguro que es ahí? ¿Y no en la parte de abajo? Sí, es aquí Y... Ha sonado roto Ya, Mayden Solo una vez Creo que no le he dado de manera equitativa Pero Fíjate Ojo Bueno, se me ha caído Uy, qué bonito, ¿no? ¿Y ahora qué? Esto es lo que te he dicho Que es abrir el huevo de una manera extraña No sé quién quiere abrir el huevo así ¿Para qué lo necesitas? No sé A ver, bonito es Otra cosa es Ahora qué hacer con ello Ya no sé Pero mira qué gracioso el sombrero Sí Ahora es el turno de que lo pruebe Natalia ¿Estás preparada? Creo que lo voy a hacer peor que tú Pero bueno, voy a intentarlo por lo menos Lo dejo aquí, ¿no? Pongo esto a la parte de arriba Aprieto un poco Y ahí va Lo voy a hacer de una, ¿eh? Una, dos y tres Natalia, ¿se ha roto por abajo? No Sí A ver No ¿Estaba roto de antes? No ¿Pero cómo se ha podido romper? La ha roto Pero si no, no he hecho nada Pero Natalia, ¿qué haces? Natalia, pero vamos a ver Pero se ha roto por arriba Que es lo importante Pero que Ojo porque ahora Lo que ha quedado aquí dentro Ha sido la yema Vamos a verlo Bueno Natalia La estoy liando, Mayden Mira, ¿no? He separado la yema de la clara ¿Qué te parece? Sí, claro Tirándola por toda la mesa Pero vamos a ver La he liado, Mayden Si tú hay que limpiar esto Pues lo vas a limpiar tú Qué asco Estoy muy enfadado ¿Por qué? Porque el otro día llegué a mi buzón Y me encontré con un paquete Contigo mismo ¿En serio? Me había llegado uno de los productos Para abrir huevos ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la sorpresa que me llevé Cuando lo abrí en mi casa? ¿Qué fue el mal? Que vino así de roto No Sí ¿Sin bolsa? ¿Sin paquete? No, vino con paquete y con bolsa Pero vino destruido ¿Y entonces? ¿Seguro que está roto o es así? Esa pregunta me la hice yo también Porque no me podía creer Que esto estuviera así Es que está destruido Fijaos que es como una especie de tijera En la que aquí le ponías el huevo Y podías abrirle una tapita Pero es que... No veo nada, ¿eh? Y además que no sé cómo funcionaba Uy, se ha caído Voy a tratar de montarlo A ver si soy capaz Venga, confiamos en ti, Maydensito Vale, chicos Mayden lo tiene Lo tiene Mirad, ¿eh? Casi está Solo me queda ponerle esto de aquí Que está muy duro Y... Vale ¿Ya está formado? En principio creo que sí Mirad este instrumento de tortura del siglo XIII Tortura de huevos ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te has pillado? Que ha saltado ¿Ha saltado? ¿No lo has escuchado? Sí, 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 sí No, sí, sí Ha salido volando ¿Ha saltado? ¿El alambre? Sí, me echó daño Madre mía Si es que ya decíamos que era de tortura, Mayden Yo que tú no lo tocaría mucho Lo voy a volver a montar No Qué susto y qué daño Mayden, tengo miedo ¿Ha vuelto a montar igual que antes? Sí No, en serio Es que vas a ir volando, ¿eh? No, 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 no Mayden, no apretes Sí, sí, yo Ah, mira ¿Qué pasa? Que ha vuelto a saltar, Mayden Mejor sin alambre, ¿no? ¿Así no funciona? A ver, funciona, funciona Mira, acércate y vamos a ver cómo va En principio Yo tengo que introducir la punta del huevo por este agujero La punta del huevo Sí, no sé cómo denominar esto de aquí El extremo Sí Y si yo aprieto salen estos pinchos Ajá Y ya más no tengo ni idea, así que vamos a probarlo Verás Otro huevo al traste Meto esto por aquí Pongo el huevo por aquí Y apretamos Ojo Ojo Se rompe Ojo Vaya caca de gadget Se rompe solo Y rompe los huevos Pero, pero, madre mía Mayden Pero, ¿qué has comprado? No lo sé Esto es penoso, ¿eh? Saca una sartén Que me va a hacer una omelette ¿Y cuánto ha costado esta basura? ¿Os estáis preguntando? Espero que céntimos Pues creo que no Esto se llama Huevo topper Cúter Abridor de huevo hervido Todo eso, ¿no? Todo eso Y ha costado un total de 8,08 euros No te creo, Mayden 8 euros por eso Devuélvelo ahora mismo Ah, 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 vale Que es para huevos cocidos Pero, a ver Así roto No sirve Así que, bueno Si queréis para un próximo vídeo De inventos de huevos Huevos cocidos Lo probamos ¡Gracias!